Para contribuir al desarrollo de México en el extranjero, un grupo de académicos, empresarios, representantes de organizaciones no gubernamentales y asociaciones se reunieron por primera vez el pasado 16 de noviembre en las instalaciones de la Embajada de México en Tokio en la primera junta informativa de la Red de Talentos en Japón. La sesión informativa del capítulo Japón de la Red de Mexicanos en el Exterior tiene como objetivo apoyar el desarrollo bilateral entre ambos países, buscar una mejor calidad de vida para los mexicanos que viven en el país, estimular el sector empresarial, cultural e impulsar el intercambio académico entre ambas naciones. Por ello, han decidido unirse y tomar como modelo la experiencia de otros grupos en Estados Unidos y Alemania. Me pareció que es una muy buena iniciativa, qué bueno que se haya comenzado con esto. Yo creo que hay que darle seguimiento y va a tomar un poco de tiempo, pero por ejemplo hoy ya aquí me di cuenta que había gente que tenía intereses similares y que estaba buscando gente que tuviera ese tipo de intereses y ya encontramos dos o tres personas que empezaron a agruparse aquí mismo dentro de Japón también. Entonces me imagino que si esto puede empezar a llegar más lejos a México y a las otras redes en otros países, pues podría ser algo bastante interesante. Gracias. El capítulo Japón desarrollará proyectos conjuntamente con la red de fundaciones comunitarias y otras instituciones en México, como la Secretaría de Economía, la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana. Entre las organizaciones participantes estuvieron presentes la Asociación de Mexicanos en Japón, el Grupo de Estudiantes y Profesionales Mexicanos en Japón, Nichibo Kubashi, la Asociación Exatec Japón y otras organizaciones independientes como el Círculo Hispano de Narita, el Grupo de Baile Folclórico México en la Piel, One World Contribution y Marce Internacional. La red de talentos mexicanos en el exterior es una iniciativa privada apoyada por la Secretaría de Relaciones Exteriores a través del Instituto de Mexicanos en el Exterior. Sí, yo creo que fue una primera sesión muy productiva, creo que es un gran paso. Simplemente el hecho de, como alguien mencionó en la sesión del día de hoy, pues conocernos qué tipo de perfil, de talentos, experiencias existen y de ahí partir y empezar a generar ideas y empezar también a conectar. Creo que era una sesión necesaria para conocer un poquito más de qué se trata la red de talentos mexicanos en el exterior. Y esperemos que esto no sea la primera vez, sino que esto sea la semilla que empiece a crecer y que se expanda y abra nuevas ramas, de manera que alcance también al desarrollo de México. Actualmente existen alrededor de 20 capítulos formados o en proceso de constitución a través de los que se promueven iniciativas empresariales de investigación y cooperación internacional para el desarrollo. No, pues me parece un paso muy, muy importante. No podemos dejar pasar esta oportunidad de que, pues sobre todo siendo Japón, un país que, reconocido mundialmente por ser una de las capitales de la tecnología y de la educación, pues los mexicanos que estamos aquí somos pioneros, ¿no? De alguna manera hemos llegado aquí como pudimos, hemos aprendido el idioma y esta experiencia que tenemos, la tenemos que compartir para, pues estrechar lazos con los mexicanos que están allá en nuestro país y transferir la tecnología, transferir los conocimientos, las oportunidades de trabajo, el idioma, el idioma yo creo que es un punto muy, muy importante, y que puedan venir los mexicanos que nunca han conocido Asia y puedan ver este modelo de desarrollo que es Japón. Bueno, me parece que es una iniciativa muy importante que se abra esta posibilidad de que todas las organizaciones que han estado trabajando en Japón y las nuevas organizaciones que tienen muchos ímpetus de hacer cosas en Japón, se puedan coordinar y podamos hacer algo en conjunto. Desde hace muchos años hay algunas organizaciones que han estado trabajando un poco desconectadas, ¿no? Y creo que el que se establezca esta red y que podamos tener intercambios de todas las actividades que hacemos y de todas las experiencias que tenemos va a ser un gran paso para poder integrar a la comunidad mexicana y para poder participar en algunos proyectos a nivel o con México o aquí en Japón y hacer una presencia más fuerte de los mexicanos en Japón. Para la Red de Mexicanos en el Exterior, con imágenes de Jeff Ruiz, Rodrigo Reyes Marín.